Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otro Eléctricas, el 23, ya, 23 Eh, 23, lo dices sorprendida y lo acabas de poner, lo sabes No, porque ahora me doy cuenta de que son 23 eléctricas, que son muchísimos Pensaba que lo preguntabas, ¿el 23? No, 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 era como 23, eh, como Michael Jordan Sí, ojo, eh, ojo Como Michael Jordan Buen número ¿Quién más se te ocurre con el 23? No sé, ¿quién más hay? A ver No lo sé, la verdad, Michael Jordan Eh, Michael Jordan y todos los que quieran a manejearle Y todos los que quieran llevar el número 23, ¿no? Sí, yo cuando jugaba al baloncesto Llevaba el 8 Lo vamos a dejar ahí Por Calderón Eh Bueno, lo dicho, eh, vamos a hablar de manga hoy Vamos a hablar de muchísimo manga Vamos a hablar de las novedades que salieron durante el mes de diciembre Hacia finales de diciembre En, aquí en España Que más nos han llamado la atención, como siempre Que más nos han molado Y que, bueno, pues queremos reseñar hoy aquí Correcto Estás dormida No, 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 estoy totalmente despierta Pero en mi mundo Bueno, eh, vamos a empezar, si te parece Con uno de los mangas Que mejor título tienen Ya lo digo así, eh Bueno, un título muy curioso Sí, y que de hecho elegimos porque nos lo recomendaron la semana pasada En el, cuando estuvimos hablando con Ana Oncina Recomendaron este manga Y dijimos, pues venga Nosotros pa'lante Nos lo leemos Creo que fue la gente de, de Underbrain Que estaban en el chat Y creo que fue los que nos dijeron Que le recomendaron a Ana Oncina este manga Y lo apuntamos Se lo ha leído Rebe Yo no lo he acabado Así que no puedo opinar Pero ella sí que me va a opinar Bueno, pero has empezado un poquito Algo puedes decir Sí, algo puedo decir No mucho Bueno La cosa es que este manga se llama No te metas con el club del cine De cine No te metas con el club de cine ¿Buen título o no? Es un buen, un titulazo Titulazo Vale, pues Me pareció muy interesante El título ya solamente De hecho cuando nos lo dijeron A mí ya Yo dije Qué interesante Luego cuando ves la portada A mí el tipo de dibujo Pues también me llamó la atención ¿No? Así como más cartoon Eh Estas tres protagonistas Que tienen pinta de ser Muy majas Vale Tomo uno, eh Ese es tomo uno Parece Es una serie Creo que lleva unos seis tomos Ahora mismo Está abierta Y bueno ¿De qué va? Eh No te metas con el club de cine Que creo que te ha gustado Sí, me ha gustado mucho Me ha parecido Un manga muy entretenido Que se centra Pues eso En estas tres protagonistas Que son estudiantes De De bachillerato Y empiezan Eh El bachillerato Y una de ellas Pues quiere hacer anime Y Y pues Empieza un poco la aventura Contándoselo a su amiga Que no tiene mucha idea De animación Pero Que en la historia Va a tener un papel Muy importante Porque es la que mira un poco Lo que son las finanzas Y las triquiñuelas Entonces A lo largo de la historia Vamos a conocer A otro de los De la A la otra Protagonista De la historia Que es Eh Que es medio famosilla Es como modelo Amateur Y es famosilla Entonces Y ella también es Quiere hacer animación Pero no se puede meter En ningún club existente Ya en el En el En el instituto Entonces lo que deciden Es juntarse Las tres Y crear un nuevo Eh Club del cine Y hacer pues animación Y digamos que como cada una Tiene un papel La una de ellas Es muy buena Haciendo Espacios Eh La otra Es muy buena Haciendo personajes Entonces por eso También la quieren captar Y eh La que digo que mira Por las finanzas Pues es la que dice Buah pues si cogemos A esta chica Que es medio famosilla Pues conseguiremos Como más Eh Eh Con más facilidad ¿No? Eh Poder hacer Esto del club del cine Y así se meten En esta historia Las tres Las tres Estas tres Eh Chicas Eh Pues que van viviendo Distintas aventuras Pues de Pues como empezar A hacer este club Del cine Como empezar a A moverlo En el instituto Porque ya de hecho Existe otro club De De anime Entonces Tienen que buscarse Un poco las triquiñuelas Para buscar la excusa Y Y luego pues para buscar Tanto las mesas Para dibujar Y El espacio Entonces es como muy divertido Ver Eh Como van Solucionando estos problemas Y como pues una de ellas Es como súper entusiasta La otra es un poco más negativa ¿No? Y te da ese Momento gruñón Que a mí pues también me gusta ¿No? De 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 esa ironía que tiene ¿No? Que una persona sea Ultra positiva De Ah que bien vamos a hacer esto Y que la otra te venga por detrás Y te diga Bueno 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 ya veremos Y Y no sé Me ha parecido eso Muy divertido Muy ameno Para cualquier tipo de público Yo creo Eh Que quiera leer Pues eso Una historia divertida Entretenida Y entrañable Así que Muy muy guay Bueno guay A mí Es verdad que me da esa sensación De De lectura simpática Y didáctica ¿No? Sobre todo Incluso Un poco divulgativa Por el tipo de De No sé Como se organizan Directamente Para Sí Un poco para Sí efectivamente Para ver como se hace Supongo que Irán A lo largo de Del cómic En este no se meten mucho Pero a lo largo del manga Imagino que sí que irán Hablando un poco más Pues eso Del proceso creativo De lo que cuesta Y sí que se nota ¿No? Esa cosa de Lo que cuesta Emprender un proyecto Lo que cuesta hacer Pues cualquier tipo De animación ¿No? Y eso efectivamente Es como que empiezan Desde los cimientos Cimientos Entonces Sí que es guay También ver eso Es como van emprendiendo ¿No? Eh Bueno Y además eso Que son chicas de instituto Que No sé Es como muy guay También ver Como ese tipo de Iniciativa ¿No? En Pues eso Cuando eres tan joven Sí Las ganas No faltan ahí nunca Ya efectivamente La ilusión Sobre todo se ve eso En una de ellas Se ve mucho Esa ilusión ¿No? De emprender De aprender De empezar De No sé Es muy guay Luego eso se va apagando No Iba a decir el comentario Luego eso Va como yo Que se va Derritiendo la vela El comentario pesimista ¿No? De repente Quería Quería No No me he preparado hoy Esto Que lo tengo siempre Súper preparado Bueno Súper De aquí voy Lo que he dicho al principio Sí Era seis tomos Serie abierta por ahora Y Brea es la que lo edita Solamente ha salido un tomo El segundo sale El 27 de enero de 2022 O sea Está mismo mes En unas Nada Y bueno Pues eso Sería abierta Seis tomitos Y Y poco más Se puede decir Muy divertida Yo vamos Se la recomiendo A cualquiera El autor Que no sé si lo hemos dicho Autora Es Es Sumito Guara Sumito Guara Que no sabemos si es Autora Autora Vamos a Es autor ¿No? Sí Efectivamente Tiene 28 años Madre mía Madre mía Madre mía No vamos a hablar de la juventud Porque vamos a empezar a quedar como unos auténticos viejos Que es lo que somos Bueno pues Habla por ti eh Estoy súper joven Lo digo con los ojos de chinos Sí No lo puedo ni abrir Sí Bueno No te metas con el club de cine Teotra recomendable Muy muy recomendable Yo me lo pasé muy bien Ok boomer efectivamente Efectivamente Total Sí Me trajo muy buenos recuerdos Bueno pues guay Yo le El caso es que lo he visto En En varias listas Estos últimos Pues Lo típico que salen las listas Del año De lo mejor del año Y Esas cosas que se hacen Que se hacen Que nosotros Tenéis el vídeo de No lo mejor del año Porque a nosotros no nos gusta decir lo mejor del año Pero sí que hicimos un repaso Pero lo dijimos además yo creo Dijimos lo mejor del año Yo creo que sí No ¿No? Yo creo que no La promoción La promoción Sí Está el vídeo en Youtube O sea tenéis el repaso del 2021 Un poco las lecturas que más nos han gustado En ese vídeo de Youtube Eh Y el caso es que He visto este manga Este Y otro que se llama No me rayes en agarrazo Toro Que no he llegado a leérmelo Me lo quería haber leído Pero bueno Igual lo reseñamos más adelante Eh He ido cosas guays de los dos Y De este Lo he visto ya En unas cuantas listas Y me apetece Acabármelo Así que veremos 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 Eh Como va la cosa No se está vendiendo mal Así que Supongo que Ibrea Pues seguirá con ello Estamos a los dedos No yo creo que Últimamente Ya no se dejan series a medias Antes se hacía mucho Antes se hacía mucho más Pero ahora ya Es verdad que no Hombre estando además En esta época En la época manga Si si Está claro que Si funciona bien la serie Pues ya está Bueno pues vamos a pasar De Ibrea Vamos a irnos a Milky Way A una de mis editoriales Favoritas Diría Si yo creo que de las mías También Porque siempre traen Títulos chulos ¿Verdad? Autores y autoras Muy guays Y si si Yo siempre Normalmente siempre pico Alguno de Milky Way Todas las tantas de novedades Y luego también tienen Muchos Tomitos autoconclusivos Que yo soy muy fan Sí A mí me parece que Milky Way Es de las editoriales Que mejor edita Este país En todos los sentidos En cuanto a diseño De portadas Tiene un poder estético Siempre muy atrayente Y creo que editan Con mucho tino Lo editan muy poquito Igual sacan 8 o 9 mangas al mes Bueno no es poco Tampoco me perdí Un poco Antes editaban menos Pero lo que editan Lo editan Con mucho acierto Y tienen mucho gusto El caso es que Bueno pues De las últimas novedades Última tanda de novedades Una de las portadas Que me llamó la atención Y que lo cogí por la portada Es este No out of the blue sea No out of the blue sea Intento acordarme del título Hoy varias veces Y no lo decía bien Pero ahora Pues por lo que sea La magia del directo Lo he dicho bien Es una propuesta Curiosa Es un Antes de nada voy a mirar Porque yo creo que sí Que son Es un manga Que ya está acabado Efectivamente Serie completa Son 5 tomos Ha salido solamente el primero Que ha salido en el final de diciembre Y están programados Va a ser mensual Parece enero El segundo Y febrero El tercero Y los otros dos Pues saldrán después Evidentemente saldrán después Pero quiero decir En los meses siguientes Consecutivos A no ser que nos la dejen a medias No hombre no ¿De qué va este No out of the blue sea? Pues Es una propuesta ¿Y de qué va? Venga primero otra vez Bueno y de qué va este No out of the blue sea? Me agorio todo yo la introducción Claro es que me ha hecho muchas gracias Bueno y de qué va De qué va Adrián Cuéntanos Gracias Bueno pues no out of the blue sea Va de un crucero Estamos situados en un crucero Turistas Vacaciones aparentemente Voy a pasar a la cámara de reseña Para que vayáis viendo un poquito El rollo La portada es que mola un montón La portada es La portada trae Pero parece un poco como Que va a haber sustos Sí de miedo Poquito ¿no? Sí Tampoco he dicho la autora Es Yusatomi Y entonces nos encontramos en una especie de Bueno es un poco Ya empieza un poco inquietante Porque de repente hay como tres tíos Que parece que se están comiendo Lo que viene siendo una persona Y enseguida Pasamos a la acción Que digo De la que habéis hablado Que era Bueno la acción La acción ocurre aquí Al principio Cuando parece que se están comiendo a alguien Ocurren unas cuantas cosas un poquito así truculentas Y enseguida ya Estamos en el En el crucero ¿no? Sí Debo decir en la En la borda ¿En la borda se dice? ¿En la popa? No sé No, no ¿Qué tienes que decir? Bueno ¿Cómo se dice el suelo de un barco? ¿Cómo se llama? ¿Ayuda? Madre mía Bueno Sí ¿no? En el barco Da igual Estamos en el crucero Y hay Dos Nos presentan al principio Dos familias Bueno Una familia Que es un padre Con dos Hijos suyos Que va ahí El padre parece Pues Viudo Divorciado Y está ahí con sus hijos Y Y bueno La chica mayor Conoce a un chico En un momento dado Que Está ahí de viaje Con sus amigos Entonces Bueno pues Realmente al principio del manga Solamente estamos viendo Las interacciones que hay Entre los diferentes protagonistas De la historia Y la cosa es que De repente Hay un espectáculo Por la noche En un momento dado De Todo esto transcurre Después de que En la intro Hemos visto Tres tíos Rarísimos Intentando comerse una persona O parecía que iban a hacerlo Y luego Pasamos a una trama Como más costumbrista Dentro del barco Y de repente Luego había buen rollito En el barco Sí había muy buen rollito Están todos de vacaciones La cosa es que De repente aparecen Como unos payasos En el espectáculo Está todo el mundo viéndolo El chico dice La chica esta con la que Hablo esta mañana Que me ha molado No la veo por ningún lado Qué raro que no esté aquí Y Y se da cuenta Que En el espectáculo Aparecen como Voluntarios Que se han ofrecido A hacer el espectáculo Y una de ellas Aparentemente es la chica De primeras Es la chica Y cuando la hacen desaparecer Y aparece otra vez Es otra persona diferente Entonces el chico dice A mí no me la cuelan Esa chica Es la que yo conocí esta mañana Y esa que acaba de aparecer otra vez No es la misma Que yo me he fijado Claro Es verdad que aquí Tampoco se avanza mucho En el tomo Pero Esto nos va a llevar A pensar que Están ocurriendo cosas raras Además mientras tanto El barco no llega a su destino Cada vez dan unas cosas diferentes De que el barco No puede llegar por el temporal Porque al final Han cambiado de rumbo Y no sé qué Y entonces la gente Empieza como medio mosquearse Y yo no sé si contaría más Porque de repente Hay un personaje Que abre una puerta Y ve que el barco Es Hay una movida Muy grande dentro Ya empezamos a Tocar temas de Cosas paranormales Tipos extraterrestres Sí La cosa es que Estoy contando ahora mismo Digo Parece muy sencillo Pero es verdad Que es súper Súper adictivo O sea Realmente hay una tensión Constante de A la gente se lo está pasando bien Pero aquí está pasando algo Y está desapareciendo gente Este chico se da cuenta De que la chica Que han ido al espectáculo A hacer desaparecer El rollo magia El payaso Es un payaso El que hace la magia Que es un poco tétrico No pasa nada Pista que no van a venir No van a venir los payasos Pista Lo está pasando fatal Estoy pasando fatal Entonces todo es un poco tétrico Pero A mí lo que me flipa Es que Hay una tensión constante En el manga O sea Yo digo Que lo he contado un poco así Y parecía como que Bueno Pero a mí lo que me ha parecido adictivo Es esta especie de narración Tensa Constante De no saber Por qué De repente aparecen personajes Súper raros Que empiezan a decir Por ejemplo Uno de los que he encargado De decir El barco no va a llegar A su destino Tal Porque hay temporada Cada vez es más raro Cada vez Sí La persona que lo dice Es rarísima La gente Empieza a pispar Pero Digamos que este tomo Acaba con un cliffhanger Como no piensa de otra forma Muy guay Muy tocho Y yo estoy dentrísimo O sea Yo es verdad que lo empecé a leer Y dije Bueno No está mal A ver qué me cuentan aquí Vale Esto parece que va a ir por este lado Tal Y en cuanto fui avanzando Dije Uy Esto me está Me está molando Más de lo que pensaba Y me ha parecido Muy adictivo Y además He leído esta mañana Esta mañana Bueno Ayer no me acuerdo A uno de los editores O de los responsables De Milky Way Que estaba traduciendo El tomo 3 Por lo visto Y dice que esto va Que va hacia arriba Sí, sí Que va hacia arriba Que es un pedazo de tomo Brutal Así que a mí ya me ha puesto El hype por las nubes Una historia de intriga Thriller Terror Pero Diferente O sea No es el terror Quizá como hablábamos antes Hablábamos de historias de terror De manga Como hay varias cosas Que es terror psicológico O lo que hace de Junjiito Un poco De retorcer un poco los De esos personajes Que dan miedo por sí mismos Esas miradas intensas Bueno vacías más bien Sí O Maru O toda esta gente Que hace ese tipo de terror Que es tan visceral Porque lo ves Es muy visual Y aquí no Aquí hay una tensión Constante De que está pasando Más suspense Más suspense De estar a donde estamos Pero claro Es todo muy tétrico Entonces está muy guay Y a mí me ha Me ha molado bastante Entonces bueno Pues yo lo dejaría aquí No voy a avanzar más Porque es un tomo pequeñito Como veis El diseño como siempre Perfecto 850 Milky Way A tope Cinco tomitos Y serie cerrada Así que Por mí Yo Voy a hacer transición Y ya estaría ¡Viva! Este mes Sale el siguiente En dos semanas O sea que Estaremos ahí pendientísimos Juego de los dos Que hemos hablado En dos semanas Salen Segundos tomos Que correrá por ellos Ya es ¿Te parece? Podemos seguir por También miedo Historias paranormales ¿No? Venga Ya que estamos En este terreno Podemos irnos Con este Tomazo Tomazo de Hidra Que está empezando A editar manga Y empieza con este La magia continúa Es una antología De historias cortas Exacto De No me acuerdo el nombre Kazuo Kazuo Ogatsu Kazuo Ogatsu Que hemos buscado A ver si había más editado En España Y no hemos encontrado Si alguien sabe algo más Que Que nos diga Nos ha costado encontrar Información sobre él Sí Pero bueno En este tomo Tenemos recopiladas Nueve historias cortas Que sí que Están Metidas En género De terror Pero como decíamos Un poco antes Es un terror Un poco diferente Al que estamos acostumbrados Es quizá un terror Más psicológico Cada historia También es diferente Pero en ellas Siempre encontramos Como un nexo común Que son personajes Un poco atormentados Que normalmente Tienen algún tipo De obsesión Problema psicológico Algún tipo De Siempre hay Algún personaje Que tiene Eso Alguna Rareza Por así decir Y al final Tienen todos Pues un Todas las historias Tienen una carga Pues dramática Hay siempre Un personaje Que Pues eso Que a lo mejor Tiene un trauma Por un tipo de accidente O tiene un trauma Porque ha perdido A alguien especial O tiene un trauma Porque quiere O una obsesión Porque quiere Tener a alguien Entonces siempre Es como Ese tipo De anhelo De recelo O de Obsesión Se ven Bastante bien Reflejadas Y a mí Una que me ha gustado Mucho Es una que se llama La hormiga milenaria Es una de las historias Que cuenta El dibujo es una pasada El dibujo es una pasada Me está flipando El dibujo es muy guay Muy muy guay Además es un poco Me lo preguntabas antes Este tipo clásico Es como una especie Entre clásico Y moderno Es Creo que es un intermedio Diría Porque tampoco No sé A mí me ha gustado Muy detallista Sí Tiene muchos ambientes Este que digo De la hormiga milenaria Que además También hay algún paisaje Está muy muy chulo Y Y algo que también me ha gustado Es que Aunque son historias Cortas Independientes Unas de otras No hay como Una separación Tampoco Que a veces Te estás terminando Una historia Y ya comienza La siguiente La verdad es que Me ha gustado Dentro de la edición Que no estén Como mega Lo típico Que es como Una página en blanco Ya Y Bueno Y en este De lo de la hormiga Me ha gustado Porque me ha parecido Como muy chula La La historia En la cual Esta historia De la hormiga milenaria Que es una hormiga Que solo sale una vez Al año Y O cada no sé cuántos años Y luego ya desaparece Es una historia Que se la cuenta Una madre a una hija Y justo su madre Pues cae en coma Creo que era un coma Y Al cabo de no sé cuánto tiempo La madre pues vuelve Otra vez a A A la vida Y Bueno Pues ocurren cosas Digamos Y vuelve a tener Ese día especial Con su familia Y demás Y bueno A mí me ha parecido curioso Me ha parecido curiosa La historia Yo te digo que no lo metería Dentro de unas Historias de terror De De estas que te generan Mal cuerpo Sino más bien Como un terror psicológico Más Eso Más emocional Diría Que son historias Como más de terror Psicológico Emocional Más emocionales Sí Más llevadas eso A la obsesión A la A la Pues traumas Etcétera Etcétera A mí O sea Vuelvo a incidir en el dibujo Porque no es un tipo de dibujo Que me Que me transmita Terror No, no, no Para nada Ni tensión Ni siquiera Es como muy Afable Muy Sí es Me gusta mucho Vamos Me parece Tiene un nivel de detalle Tremendo Me recuerda a Sano A veces Algunas caras Sí Sí Un poco Ellas Las chicas Parecen más No sé Tiene algo Pero me gusta mucho Por ejemplo En esa imagen Que están ahí Como súper contentos En la camita Pero luego al final El final sí que es truculento ¿Sabes? Ya, ya, ya Siempre tiene como esa vuelta De tuerca Hay una de las Creo que de las primeras historias Que también me ha gustado mucho De De una pareja Que tiene un accidente Y Y el chico empieza a desaparecer Y luego de repente Pues El final de la historia Es como Como que te da una vuelta ¿No? Y también es Pues eso Muy curioso ¿No? Como juegan también Con esa cosa De De la mente Del poder de la mente De A mí En este caso Creo que es Me 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 llama la atención Que Eso Que si lees la sinopsis Del final Te ponga que son historias De terror Porque Yo No las metería dentro De lo que conocemos Como terror ¿No? Como tal Ya Pero Bueno Sí que tienen eso Ese mal rollito Esa cosa de Del giro final De Pues es un poco Suspense Un poco Que pasará Que habrá pasado aquí A veces de hecho Alguna me ha dejado Como con la cosa de Que ha pasado aquí ¿Sabes? A veces pasa Que las antologías de terror Las historias cortas Yo creo que Que de manga A veces Acaban y dices Hostia ¿No he pillado el mensaje? O es que acabo aquí Y ya quería contar solamente esto ¿No? Sí En alguna me he quedado como ¿Y qué ha pasado? O sea ¿En qué momento? Porque ha dado este giro No Sí ¿Hay alguna especie de temática común En todas las historias? ¿O van cambiando un poquito? No Cambian Cambian Ya digo que lo común Es eso Es tener siempre como A lo mejor ese giro final De Lo que te esperabas No va a ser Porque te dan una vuelta a la historia Y O sí que esta cosa Que van muy ligadas Todas las historias A un Pues eso Más un terror psicológico Obsesión Bucle De Sentimientos Anhelo por tener algo Van mucho más En ese sentido Casi todas Pero cada una un poco Sí que tiene Su historia Vamos Ni siquiera los personajes Se comparten A mí por lo que me has contado Antes Lo que has contado ahora Me recuerda Me ha recordado Por temática Y por estructura Narrativa De las historias Tal como lo dices A las historias De terror De Kazumes Que De cortas Las historias cortas Porque tienen esta cosa también Y supongo que este Mangaka Pues beberá Bueno se llama Kazuo también Kazuo Gatsu Beberá mucho Del terror clásico también Y será un Supongo que será Sí Yo creo que eso Es como una especie De intermedio Entre clásico Y moderno Sí sí Tiene muy buena pinta La portada Podrías decir Es un comité de terror Y te lo crees O sea de hecho La portada me parece Un poquito a rastros de sangre Sí un poco De Suzo Shimi Tiene ese rollo Completamente De hecho a mí me atrajo Porque digo Parece este rollo Y bueno Por lo que cuentas Tiene algo de Es muy recomendable De truculento también Bueno sí sí Total total Qué guay Todas tienen eso Alguna cosa Algún mal rollito Pues este tomo Que vale 11,95 El precio está Súper ajustado O sea súper bien Sí Un tomaco gordo Está Está muy 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 bien Y Edita Hydra Ya hemos hablado De Ibrea Milky Way Eh Si lo pongo aquí No se va a ver No esto Vamos a ver El preview Para Pew Para tú Si no Luego voy acumulando aquí Los mangas Y no No tenemos espacio Vamos a Venga me toca a mí Voy a hablar De Tower of God Que es un Mangua Mangua Coreano Que también Pues al hilo de Por ejemplo Solo leveling Que lo ha petado Lo ha petado Muchísimo Pues se están animando También muchas editoriales A sacar Manga coreano Mangua Esto viene No sé si Fue primero un webtoon O salió Creo que sí Que fue un webtoon Sé que hay un anime En Crunchyroll ahora mismo Lo sé Porque lo pone aquí No porque yo salga Así de listo Me sigue el anime En Crunchyroll Pero ya lo he visto Esta mañana Y lo he mirado Y sí Estaba Estaba en Crunchyroll El secreto Y es un anime Bastante Bastante visto Y es una historia Muy conocida A mí de primeras Este tipo de historias Claro Cuando he empezado Digo bueno Pues parecía Un rollo fantástico Un poco Camino del héroe Pero Pero conforme iba leyendo Claro De primeras A mí hay una cosa Que me gusta mucho La Tower of God La Torre de Dios Que es cuando Y esos ojos de loco Cuando Sí Cuando un personaje Se ve en una especie De 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 serie de pruebas Que tiene que pasar ¿Vale? A mí eso me gusta mucho Las pruebas del caballero Sí O las 12 pruebas de Asterix O el caballero verde Quiero decir Las gestas O las pruebas Que tiene que pasar Una persona Para llegar A un sitio En este caso Tenemos a BAM Que se llama El protagonista Al principio Le vamos a ver En un sitio Que no sabemos Donde es Bueno El Manga coreano Normalmente Suele estar Coloreado A diferencia Del japonés Y además El sentido De lectura Es Occidental Sí, ¿no? A ver si yo No, no, no lo es ¿Sí o no? Ahora ya no sé si estoy leyendo Sí, eso estás leyendo Occidental Pero yo creo que solo Lebelina está En sentido oriental Bueno, pues en este caso Está en sentido Occidental Claro, ya me he rayado Pero digo Claro, sí, sí Está Vuelve, vuelve Es que estaba ya lo pensado Digo, ah, mira Qué curioso que está En sentido Occidental Y de repente Ahora cuando lo estaba viendo Como lo tengo al revés además Porque estoy poniéndolo Para la cámara Digo, no, sí Me he confundido Bueno, el caso es que Está en sentido de lectura Occidental Y en color Entonces La cosa es que Este chico está aquí En una especie de Bosque Parece Un sitio fantástico Y está con una chica Y de repente La chica Le dice Otra cosas Y desaparecen Y lo siguiente Que vemos Aquí después de ese momento Que han tenido De Creo que le dice algo así Como no te vayas Necesito estar contigo En fin Y la chica Pum Desaparece Y lo siguiente Que vemos es A este protagonista Que se llama Bam En un lugar Que no conoce Y se da cuenta Que está como Una especie De sitio Aparece un bicho Blanco Que le dice Que está En En una torre Y que tiene que pasar Unas pruebas Si quiere llegar Al final Para salir de allí Tiene que llegar al final Y bueno Pues de primera Es como Bueno vale Esto que es Entonces son como Retos Que le van poniendo Entonces son como A mi me recuerda mucho A los puzzles De los videojuegos Me recordaba un poquito A Si habéis jugado Al Breath of the Wild Al Zelda Los templos Del Breath of the Wild Que hay que Resolver Para Llegar a Un sitio En el templo Y desbloquear ese templo Pues esto es un poco Igual Es como Son No son retos De Battle Royale Llegas a un sitio Y te pegas con un tío Y luego te pegas con otro O sea No es Dragon Ball En ese sentido Es más Cosas de Ingenio De como Resuelves ese puzzle Y A mi eso Me mola mucho Entonces este tipo Le propone un reto De primeras Y ya vamos a ir viendo Que 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 este tipo Está aquí De una forma Un poco extraña Porque hay como Una especie de distinción Entre La gente que entra Porque Este tipo Este bicho Ya está dando por sentado Que la gente Entra a esa torre A subir Entonces le dice Si quieres volver a ver A la chica La chica está arriba Tienes que subir A la torre Entonces él dice Bueno pues tendrá que resolver Todos los puzzles Y la cosa es que Hay un momento En el que la acción cambia Y hay dos personas Que parece que le están Monitorizando Viendo un poco Dos personas No son bichos Son personas Si Y Y de repente Pues Vemos Aquí está Este es uno de ellos Y está la otra chica Que le están viendo Y vemos que Que ellos También les parece extraño Que una persona así Porque es un crío Que parece que no tiene Ni fuerza ni nada Que hace aquí Le llaman Irregulares Creo que le llaman Los irregulares Son los que parece Que aparecen en el templo De repente Pero dicen No esta persona Parece un regular Es como más Tienen como una distinción De la gente que está ahí Poco a poco Vamos a ir viendo Cómo funciona esa torre Y poco a poco Vamos a ir viendo Cómo se suceden las pruebas Creo que aquí En el tomo Vemos por lo menos Hasta la tercera ¿Cuántos tomitos son? Pues lleva bastantes Lleva bastantes Yo pensaba que esto Iba a ser corto Vamos a ver Si lo localizamos Porque he visto que eran Mira llevan 8 Llevan 8 Y está abierta La serie En enero sale el segundo En marzo sale el tercero Panini Es quien lo edita La cosa es que A mí me ha parecido Súper divertido O sea me ha parecido Igual Muy adictivo Muy 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 adictivo Porque no sabemos Por qué este chico está ahí Por qué este chico es especial Esto es muy típico De las aventuras Todo el mundo parece De pensar que este tío Es súper débil Y que no tendría que estar ahí Y tampoco sabemos En una especie De torre rara En la que hay Un montón de pruebas Porque hay dos personas Que son seres humanos Parece Que están ahí También como si fueran Como se llaman Administradores O algo así Y ellos también les parece raro Como están viendo La acción desde fuera Y es como Ah mira Están como Siendo testigos Como viendo la tele ¿No? Como mira otro Es un hermano Claro Esto es Esta cosa de decir ¿Esto qué es? Hasta hacia dónde va Hay una situación Que se desbloquea pronto En toda esta intriga Que yo voy a dejarlo aquí Ahora Bueno a mitad del tomo Así ya sabemos un poquito más Y hacia el final El último tramo del tomo Ya te explican Más o menos bien A lo menos lo hacen bastante bien Porque este tipo de cosas Que son mundos Que Que es Completamente inventados A veces es difícil Es fácil que caigan La cosa de No me interesa El world building Así de repente Sin aportarme nada Como te voy a contar Cómo funciona Mi universo Ya pero es que Me parece que A mí al menos Me pasa que Me interesan más Los personajes Que cómo funciona Tu universo Y aquí ya te dejan Que te gusten Los personajes Y te intereses por ellos Y sepas Que este tío Tiene una misión Y te empatices con él Y ya luego te cuento yo Cómo funciona mi universo Y a mí eso me ha gustado Porque ya le he puesto Atención a eso Y lo he entendido Cómo funciona mi torre Claro Y eso está Eso está muy guay Y me ha parecido Bastante guay Me ha molado mucho Me ha molado mucho Sí O sea El hecho de las pruebas De ir descubriendo Un poquito Cómo funcionan las cosas Muy adictivo O sea Me ha molado mucho Sí, sí Me voy a leer el segundo Porque Porque sí El autor Porque sí Porque me ha gustado mucho Sí, sí O sea Nada más lo he cogido un poco Diciendo Bueno Por probar Porque leemos muchas cosas Por ver Te coges mucho Y lees mucho Y no todo te gusta Y este lo cogí Casi más con Bueno Y de repente Me he visto ahí como Inmerso en la lectura Y tal Y me ha molado Me ha molado bastante De hecho Igual Aunque me haya leído el manga Igual me veo el anime A ver cómo es Pero me ha molado El dibujo Es decir Que el dibujo Me ha parecido más No me gusta A mí no es un estilo Que a mí me guste Pero bueno La narrativa es bastante ligera Creo que va bastante ágil Creo que va bien con la historia Y bueno Pues al final Le he prestado quizá Menos atención Y más a la historia A mí al menos Desde que personalmente No me gusta No me gusta Pero me ha tenido atrapada Por el tipo de historia Y por el tipo de retos A los que se enfrenta Este tipo Así que bueno Más allá de eso No tengo Nada más que decir Ya hemos dicho Que son ocho tomos Por ahora Sería abierta Igual El autor O autora En este caso Porque no hemos mirado hoy Hoy no nos hemos documentado Nada Mira El autor se llama El pseudónimo es Siu Que es un acrónimo De slave in utero Y parece que El nombre real es Ling Yong Hui Y voy a decir que Vamos a ver Uh Este es el momento Torre de Dios El autor Vale Pues es autor Siu es autor Slave in utero La tela Bueno Pues ya está O sea Camino del héroe Clásico De plantamiento Pero es verdad Que si os mola Ese tipo de rollo A mí de resolver puzzles Y cosas así A mí me ha molado El rollo de las pruebas A mí eso me gusta Me parece chulo Y está bien estructurado Con un universo Diferente No son cosas Muy convencionales Y Muy guay La verdad Pues muy interesante Me estoy fijando Que es que tiene como De hecho me he fijado Al principio Cuando ibas mostrando Las páginas Que están totalmente Bañadas en negro Pero a mitad cambia Si Porque pasa algo Efectivamente Ajá Que es llamativo Sí Interesante Sí Sí Hay un cambio Justo Además también has dicho Justo hacia la mitad En cambio Sí, sí Está También me fijé Cuando estaba llorando Digo ¿Qué pasa cuando llegué aquí A esta zona Blanca? Es que llamaba la atención Cuando digo Madre mía Están bañadas en negro Las páginas Muy guay Tower of God Torre de Dios Muy bien Precio no he dicho He dicho precio no La edición no está mal La edición no está mal No está mal la edición Está bien En papel A mí esto me parece En mate Es verdad que a veces Mira Esta por ejemplo Está un poco pixelado En unos momentos De hecho he leído Alguna reseña Y criticaba en un pelín La edición Pero vamos No sé si es porque Está sacado de un webtoon No tengo ni idea No está mal la edición 15 euros Hay que aprovechar Que Panini todavía No ha salido los precios De las mangas Que es verdad Así que Haced con el primer tomo Por 15 euros Los siguientes Parece que van a ser Más caros La lástima Un buen nombre La verdad Muy metal Slaving Utero Es muy metal Sí Parece un De un cartel Del Del Download Festival Por ejemplo Slaving Utero Vale Es llamativo Vamos con Venga vamos con Algo un poco más De characherillo Venga si Florece florece De Molico Ross A mi me ha caído Muy bien de hecho Porque En la historia final De agradecimientos Aparece con su gato Y a mi eso Siempre me internece Parece como Un muy buen rollero Pensaba que vas a decir algo No 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 Te estoy buscando Información Mientras Ah vale Pensaba que vas a decir Algo del autor Que creo que es Su primer manga Editado en España Pero creo que tiene más Eso estaba buscando Que si había alguna Cosilla más Publicada en España Y este es el primer tomo De florece florece Que a mi me ha parecido Una historia Súper entrañable También Muy divertida Y también un poco En la línea Del club del cine Pero en este caso Lo que nos movemos Es a la universidad Y tenemos A un protagonista Que viene de Pues de haber Puede ser criado En un colegio De chicos Y no saber Relacionarse muy bien Con chicas Pero luego aparte Tiene otra peculiaridad Que es que yo me moría Cuando Cuando lo leía Y es que le enternece Mucho ver A dos chicos En actitud romántica Y le sale espuma Por la boca Y yo me moría Pero le sale espuma Porque se enternece Si porque como que Se emociona tanto Que le sale espuma Por la boca Y pido muchísima gracia Y luego Bueno pues La historia comienza Con este chico Empezando en la universidad Porque quiere ser Dibujante También de manga Y a él Lo que le gusta Es dibujar Yaoy No Yaoy Si Bele no Bele Efectivamente Y algo que me ha gustado Mucho de este manga Como yo soy una inculta Y se me olvidan Todos los nombres Es que es muy didáctico En ese sentido En el sentido de que Te explican lo que es El yaoy Cómo se llaman A los dibujantes De yaoy Tiene Conoce a una compañera Que a ella lo que le gusta Es dibujar historias De amor Entre chicas También te explican Pues Cómo se llama El tipo de Cómo se llama A ese tipo de mangakas Y Y me ha parecido Como muy didáctico En ese sentido Sobre todo para mí Que eso Que soy un poco más Inculta Para los nombres Y me ha gustado mucho Eso La relación Que van creando Entre ellos Y de cómo tratan Los tabús O los estereotipos Que suele haber Porque él tiene miedo De revelar Que a él le gusta Dibujar Historias Boys Love Pues porque Pueda creer la gente Que le gustan Los chicos también Y sin embargo A él no Entonces Como que también Se trata un poco Ese tema De que al final Siempre se nos intenta Encasillar En Pues eso En tu casilla En la que te toca Porque te gusta Este tipo de lectura O este tipo de vestimenta O este tipo de Y eso también Me gusta Como lo intenta tratar Porque creo que además Imagino Que irá más En esa línea Y de ir quitando Pues no Esos tabús Y esos prejuicios Que tenemos todos En la cabeza Y la verdad Es que me ha Se me expulgo por la boca No lo veo bien Desde aquí Sí Sí, sí Está totalmente Pero vamos Porque encima Claro Están en la otra página Que hay Pues eso Otros dos de los personajes Que salen Y uno de ellos Es además Como un poco Macarrilla Y me ha recordado Macarras y Love Efectivamente Me ha recordado un poco A Macarras y Love En el sentido De que Los Macarrillas Pues también tienen Corazón Muy claro que sí Se meten de hostias Pero también Efectivamente Está muy guay También eso Es que me ha gustado mucho En ese sentido De quitar Estereotipos Tabús E intentar No pensar En que una persona Tiene que ser esto Porque viste de esta manera O porque Tenga este mensaje En su carpeta De la universidad Y bueno Me ha gustado mucho La verdad Me ha parecido Muy divertido Muy amena Muy dicharachera Y también Pues muy fresco Muy no sé A mí me atraen Mucho Los mangas Que son Que son didácticos O sea Muchos de los mangas Que me gustan Muchas veces Son porque Me están enseñando cosas Claro Este además También tiene una parte Muy guay Porque cuando Hay un momento En el que tienen que hacer Un trabajo para clase Y tienen que dibujar Pues una historia ¿No? Y la chica Le enseña La que ha dibujado Ella Bueno También ocurre Antes que Se ven unos bocetos El uno del otro Y así descubren Que a cada uno De ellos Pues a uno le gusta El BL Y a la chica Le gusta dibujar Historias entre chicas ¿Cómo se llama? Yuri Y la chica Le enseña Su trabajo Y claro Ellos también Hablan de la diferencia Que hay también Entre el Yuri Y el Yaoi Que también Incluso la forma De mostrar Ese amor O ese cariño O esas historias De romance Es muy diferente Que a él Por ejemplo No le gusta Que sean Imágenes a lo mejor Tan explícitas Que le gusta más Pues eso Que sea Un cariño O diferente Y sin embargo A ella No, a ella le gusta Mucho más Pues sale algún dibujo Como Pues de una chica Con unos buenos pechos Y cosas así ¿No? Que también me gusta Mucho verlo ¿No? Como es De diferente ¿No? También Entre ellos Como ven la diferencia ¿No? Entre Como dibujan Incluso Esas historias ¿No? De romance Y No sé Me ha parecido Muy divertido De verdad Muy muy divertido A mí me lo has vendido Bastante bien Y además Una cosa que me gusta Más todavía Es que son dos tomos Y se acaba Sí Efectivamente Eso nos ha encantado A las dos Cuando lo hemos visto Así como Uy que se acaba ya A mí el fondo Me ha dado pena Porque también creo Que podría dar Para a lo mejor Para más Más de dos tomos Pero bueno Sí Bueno Molícorros Me gusta muchísimo Molícorros Molícorros A mí me ha encantado De verdad O sea Te tienes que mirar La historia De los agradecimientos Mira De hecho Ahí que sale Que sale su gato Me pone Dice Desde que se decidió Crear su maravillosa obra Florece Florece Molícorro Adoptó a su gato Su Alteza Real Es que el nombre es buenísimo Ahora Molícorros También trabaja Para su Alteza Real Mientras compagina Su trabajo como dibujante Me ha parecido Maravilloso Muy guay Muy guay Si alguna vez Tengo un gato Le llamaré Su Alteza Real También Yo Molícorros Bueno pues esos Dos tomitos De Kitsune Manga Que también Cada vez Empieza a editar Más Y bueno Pues este Florece Florece De Molícorros Con dos tomitos Lo tenéis completísimo Vamos a ver Si sabemos Cuando sale El siguiente tomo Que nos lo va a decir La maravillosa web Listado manga Que siempre Con curso No hay fecha Por ahora Parece Y Más cosas de Molícorros Pues tampoco Tampoco No yo eso si que lo miré Porque como me Me llegó al corazón Miré a ver si tenía Más obras editadas En España Y vi que no Y me pareció Muy triste Ya Bueno pues Ya estamos Llegando al final Vamos Uy No he traído Las sobrecubiertas Venga voy yo A por ellas Yo mientras voy a contaros Unos chistes No Cuéntanos un poco De Lobron No Vamos a hablar De Paradise Kiss No voy a enseñarla todavía Porque es una pena Hacerlo si Las sobrecubiertas Que las he dejado Ahí en el salón Y es que Paradise Kiss Es una de las Grandes obras Del manga Que yo tenía Muchas ganas de leer Y que ya está Mucho tiempo descatalogada Y ahora Ibrea La reedita Porque eso fue quien Ahí está Aquí la traes Ahora Ibrea La reedita En esta ¿Cómo han llamado? Glamour Edition Glamour Edition Glamour Edition Igual Eran cinco tomos Lo editan en cinco tomos También La autora Es Ayazawa Una de las grandes Mangacas De la historia Del manga Por ejemplo Nana Suya Las quarter Bastantes más Conocéis a Ayazawa Una de las grandes Mangacas De la historia Y esto Se creó en 2003 O sea Puede parecer Como a ti Decías al principio Que la historia Es como bueno No está mal Ya no solo que no esté mal Sino que es muy actual Claro Es una historia muy muy actual Es muy actual Y bueno pues Ahora dices Bueno pues guay Pero claro Esto se creó hace 20 años Y hace 20 años No estábamos tan Como estábamos ahora Y rompía muchos moldes En el sentido de esto Es un Josei Un Josei es el manga Que se hace O se hacía Porque ya lo de las demografías Es un poco absurdo Pero en teoría Era manga pensado Para mujeres adultas Es una historia Que se publicaba Serializada En una revista de moda Que triunfó muchísimo Al final pues tuvieron Que editarla en tomo Y tenemos hoy En 2022 Una edición de lujo Digamos De este manga Aquí en España Porque lo petó A muchos niveles ¿Por qué? Porque era una historia Muy actual O muy adelantada A su tiempo quizá En su momento Y ahora nos parece Muy actual Pero a mí Una de las claves Una que yo dije Hostia Esto de cuándo es ¿Por qué es tan importante? Es que nada más Empezar uno de los O sea La historia es sencilla Es una chica Sí ¿No? Que quiere trabajar O sea que está estudiando ¿Está estudiando? Está estudiando Sí Y quiere O sea quiere aprender A coser ¿No? Y a hacer vestidos de moda A estar en un De hecho es que esta parte Es como que brilla Con el vestido Vamos a enseñarlo Vamos a enseñarlo Que esto está guay Ahí está Esta edición De glamour Ya viene con Pues eso Con esa solapa Bueno no es una solapa Aquí no se me parece mucho Pero es como el El maniquí El maniquí Y el vestido Encima Chulo Entonces toda Toda la historia Se centra en Pues eso En este atelier ¿No? De costura Que la protagonista Encuentra Y bueno Y como De repente Conoce al Jefe Digamos Del atelier Y bueno Pues Tiene un Tiene una conexión Vamos a dejarlo ahí Tienen un algo Un que se yo Que diría Un que Un crash No se quien con quien Pero algo guay Un parece que La miradilla Un se conoce de que Igual que Dan Bueno a mi el dibujo Me parece finísimo Me gusta mucho Porque eso es verdad Que me llama también Mucho la atención El diseño de las páginas La finura De la expresión De ellas Sobre todo De ellos también Pero me gusta mucho Como dirían las dibujas De ellas El diseño de personajes Ojo Eso te iba a decir Es que estamos en 2003 Y vale que Parece 2003 Que son los 2000 Pero es que no es ahora Y esto en un manga En Japón Hace 20 años No era tan común Y El tipo de personas Claro es un manga de moda también Entonces supongo que Se daba más pie A romper ciertos moldes Efectivamente Pero Pero incluso Los diseños de ellas A mi me parecen flipantes Súper bonitos todos Me parecen una pasada Y una de las cosas Que yo de primera dije Uy esto Pues es que El tipo seductor El típico típico seductor De las historias de romance De manga Que es un Que tiene cara de chulo Y que Va de Guay Es bisexual Y lo dice Además En ningún tipo de A mi eso me Fue cuando pensé Esto de cuando es Porque claro Esto ahora Puede sonar lo más actual Pero En 2003 No creo que lo fuera Y claro De ahí entiendo Mucho de las cosas Que haya Por las que se valora También a Yazawa Que fue un poco Adelante de su tiempo Y por hacer historias adultas Para mujeres Y Que ya digo Que ahora Ya la demografía Yo creo que no tiene Mucho sentido Pues historias más adultas O juveniles Eso es encasillar Pero Bueno En fin Tampoco entiendo mucho Así que Perdonadme si me estoy colando Con ese tipo de cosas Porque no No conozco muy bien Y yo creo que es verdad Que pierde un poco el sentido ya Ese tipo de De distinción Sobre todo en el manga Por ejemplo Shonen Que en teoría Shonen Pues yo lo Creo que son Aventuras juveniles Punto Antes se supone Que eran Comics para Jóvenes chicos Y el Sojo Eran para chicas Jóvenes también Entonces como Creo que ya No tiene sentido Ninguno Que hagamos esto Y el Jose y el Seinen Era un poco igual Seinen era para Adultos chicos Y el Jose Para adultas chicas Pero bueno En fin Jose y Seinen Yo para mi son Mangas para gente adulta Digamos Son más maduros Y Shonen y Sojo Pues igual Para jóvenes Y luego está el Kodomo Que es para infantil Ya está Yo creo que puedes leer Lo que te apetezca Exactamente Bueno la cosa es que Es una historia Que como historia Como tal Ya digo A mi me parece Este es el Este es el chico Este es el Si El Guaperas Si El amigo Del amigo De Ah no es este ¿Quién es? Este es el galán Que va a A seducirla De una manera Un poco Le dice Oye ¿Quieres ser la modelo? Que para Mi nuevo desfile Porque va ¿Quieres? Y bueno Pues es un poco Una historia Pues dentro de este Contexto Pero una historia Sencilla ¿No? De amor Romántica Si efectivamente Hay más historias De amor Entrelazadas De otros protagonistas Y bueno Es A mi me pareció Una historia curiosa Y sobre todo Ya cuando me dijiste Que eso Que no era Porque yo pensé Que era una historia Actual Vamos De este año Escrita O de la anterior Pero cuando me dijiste Que Tenin Que las escribí Hace 20 años Dije Ojo Pues que Si que estaba adelantada Hace Un poco Esencia sexo En Nueva York También Si Si Ese rollo Ese rollo Sentirse entre amigos Entre amigas En este caso Si que Si que lo tiene A mi eso si que me mola Si que me encanta las historias Si Con el tema también De la moda A mi me recordó Un poco A A Tokyo Girls De A Kiko y Gashimura Este rollo También de Sexo Nueva York Tresco Si De historia Entre amigas Y de Pues eso De charletas Entre amigas Muy guay Quizá el de Tokyo Girls Un poco más Incluso Si 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 Pero a mi Este dibujo Me ha gustado muchísimo El trazo de Yazawa Es muy fino A mi me mola mucho Es Igual te cambia de repente De esto A esto Y de las expresiones Hay como Mucho contraste Entre unas cosas y otras Es capaz de hacer Todo tipo de situaciones Y no deja de ser elegante Que es lo que Quería buscar La palabra que quería buscar Me ha molado A mi me ha molado Estamos en la edición glamour Y claro glamour edición Tiene que ser elegante Por supuesto Es divertida además Porque no es una historia Tampoco O sea no es una historia De romance No es una Romance al uso normal Y ya está Entonces es divertida Sí Es de charachera Y tampoco es Pues eso No hay un drama De Más allá A lo mejor De Este no me quiere Pero bueno Tampoco Sí yo diría Que es más bien divertida O sea es desenfadada No es una cosa dramática Es lo que no hay Y bueno pues No hay una pena Salió eso A principios de diciembre Y Lo hemos leído Y yo creo que es Es un clasicazo Y nunca entendí Por qué Porque no lo había leído Porque estaba descatalogado Y ahora pues que Tenemos la opción Que Hebrea Lo reedita Pues habrá que Echar el ojo Este son 12 euros Tomitos Altos también De B5 O sea que es Es de rollo Kansenban Y ¿Cuántos tomitos son? Cinco Guau Cinco Y Y chao Y sí Es finito Así que hemos traído La portada mola También Es que es chula Sí sí El diseño de todo Lo que es el manga Está muy guay Muy guay La edición mola Sí Yo Para el disque Me apetecía Me apetece más Nana También Te digo Pero cada Nana Para empezar está Sin acabar Natal está haciendo ojitos Dice Julio Al que saludamos ya desde aquí Hombre Paradise Kiss Yo creo que Le va a gustar Yo creo que también Y Veremos 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 Yo me voy a seguir leyendo Vamos De los De los que he traído hoy Evidentemente Los he traído porque me apetece Seguir leyendo La verdad es que sí ¿No? Todos Un poco Paradise Kiss Vamos a hacer un repaso rápido Paradise Kiss De Ayazawa Florece Florece De Molicorros Dos tomitos Por favor Que nos editen Más cosas de Molicorros Tower of God Que Es este manga Que tenéis el anime En Crunchyroll Es que ven el anuncio Ahí pues yo ya Lo digo No te metas Con el club de cine De Aceoken Esta sí que sería abierta Igual que Tower of God No of the Blood Sea Cinco tomitos Que irán saliendo estos meses Bastante guay Muy adictiva Terror Tensión ¿Qué pasará mañana? Supense Y esta antología De historias cortas De Kazoo Gatsu Que a mí El dibujo me ha dejado flipando Y tal como lo has contado Pues me ha traído Más todavía Terror más psicológico Y traumitas Traumitas Esta de Hydra Vale Pues ya está repasado El tema Ninguno de espadas No La verdad que no hay ninguno de espadas No Esta vez no Para el siguiente Bueno sí Tower of God Es un poco Sí sí Tower of God Ah mira Es que igual San Gondan A que también saludamos Que igual ha llegado tarde Pero hemos hablado de Tower of God Que es Pero ahí hay espadas Bueno es de aventuras Sí No pero Yo sé que San Gondan no estaba Porque he dicho Zelda Breath of the Wild Y no ha dicho nada Y no ha dicho nada Y Este te puede gustar Creo que os he dicho algo Sí O sea El rollo de resolver Puzzles y tal Rollo templos Del Breath of the Wild A mí me mola bastante Pero es la única Es el único de los Seis Seis que hemos salido De espadas Estaba cenando pizza Viendo Mr. Robot No no si No era ningún reproche Era que Creo que este te hubiese gustado Mándanos un trozo de pizza Aquí hay hambre No 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 ¡Gracias!